La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental a través del Centro de Atención Ciudadana 311 realizó el lanzamiento del mapa de información pública, una herramienta que busca de manera innovadora brindar información necesaria para el ciudadano por medio de mapas interactivos accesibles desde cualquier equipo con conexión a Internet. Edgar Tejada, director del 311, manifestó igualmente que los mapas anexados a la plataforma promueven la transparencia en la gestión pública y permiten a la ciudadanía conocer los temas en sus comunidades. Esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo en el Gobierno Nacional a través de la AIG y las entidades de tener un gobierno abierto, participativo, transparente. El administrador de AIG, Irving Hallman, explicó que la plataforma tendrá un impacto social y económico para el pueblo panameño, debido a que se incluyen los mapas de la AIG Street View Panamá y la red nacional de Internet, con los cuales los nacionales y extranjeros podrán hacer turismo virtual en imágenes de 360 grados en distintas áreas del país y también conocer los puntos donde se ubica la red gratuita de Internet.